¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, que siquiera nos retira, que siquiera es una canción? Me está sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido, que toquen otra vez lo que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, que siquiera es una canción? Y exigiendo su canción, me está sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido, que tú también lo que se fue. ¡Sí señor! ¡Au! Ni modo que sea truco, ahí está papá. Mira que lindo, ¿no? Te la aventaste y bien perraca, bien perraca. ¿Sabes tía? No sé. ¿Se la aventó bien? No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? Ramón, se aventó.